Ojo zorretes, que padre zorro va a abrir las puertas de su guarida. Muchos zorretes me están pidiendo que cuente más de mí, pero ¿qué os pensáis? ¿Que mi vida es un parque de atracciones o qué? ¿Que esto es un aquapar? Así que nada, os voy a enseñar un día en mi denigrante vida y a ver qué os parece. Pero os hago un adelanto, mi vida es una puta mierda. Y ojito, porque muchas veces las personas cuando enseñan su vida en las redes sociales la adorna un poco, la pinta y parece hasta guay. Pero es que chicos, yo me he puesto a adornarla, luego repaso los vídeos y digo pero si es que aún adornándola es una puta mierda. Sí, porque yo cogí la cámara y un día normal de mi vida, desde la mañana hasta la noche, pues documenté todo, ¿no? Empecé a grabar. Y cuando llegué a la noche y paso los vídeos al ordenador y empiezo a mirarlos, digo pero si esto es una puta mierda. Pues nada chicos, os voy a contar cómo es un día cualquiera en la vida de un calvo furioso y bueno, yo iré narrando y explicando y simultáneamente producción irá metiendo pues fragmentos de lo que grabé aquel día. Comenzamos. El día que grabé era un día que no tenía que trabajar, por lo cual tenía el día entero para mi faceta como youtuber. Para luchar por mis sueños. Vamos ahí. Yo, tenga que trabajar o no, siempre me levanto temprano. Motivo, porque si te levantas temprano tienes más oportunidades de luchar por tus sueños. Esto es coña, ¿vale? No voy a dar tanto asco como suelen dar. No, pero en serio, me gusta levantarme temprano porque rindo más por las mañanas. El cerebro está tupi. Por lo cual, sea lunes, miércoles, jueves, sábado, domingo, me suelo levantar en torno a las 8 de la mañana. Ahora, esa es la intención. Luego suelo posponer un par de veces la alarma, dos veces, más o menos. Diez minutillos entran muy ricos. Yo soy una persona que me suelo levantar flojo. Yo voy de menos a más. Yo no entenderé nunca esas personas que se levantan rebosantes de energía. Yo me levanto debatiéndome entre la vida y la muerte. Yo me levanto cuestionándome si de verdad merece la pena todo lo que hacemos. De verdad. Yo me levanto con la tensión muy baja. Entonces voy pues como un poco por instinto, por inercia, como un zombi. Hasta que empiezo a entrar en calor. Y luego ya si eso, activo. Lo primero que hago, como todo el mundo, es expulsar por la sardina toda esa orina que se ha ido acumulando por la noche, ¿no? Me lavo la cara y me voy a preparar una papilla que resucita a un muerto. Porque me hago un mejunje que es que no te lo vas ni a creer. Le echo avena. Le echo dos huevos completos. Le echo miel, le echo canela, le echo queso fresco, le echo proteína de suero. Le echo crema de cacahuete, galletas y café. Y eso tiene aproximadamente 800 calorías. Díganme para más recetas. Vale señores, proteínas que suelo utilizar para mi desayuno o en mi día a día. Esta marca, Potential Nutrition. Potential Nutrition. Que como podéis ver me he trincado el bote. Esta es la marca de un amigo mío en la cual confío muchísimo y está sabrosona. De hecho me tiene que dar más porque me lo trinqué. Y si no utilizo esta marca, MyProtein, motivo. Porque salió muy bien en el ensayo. Si salió bien, pues salió bien. Me estoy nitrogenando con proteína de verdad. Sabor. Me gusta más esta. Pero está rica también. Y sobre todo lo más importante. Que tiene proteína. Es lo único que me preocupa. Utilizo estas dos marcas. Utilizaría también Proe. Porque salió espectacular en el ensayo. Pero el bote todavía no me ha llegado. Se quedó en el laboratorio por culpa del confinamiento. Este es el bote que se analizó. Este en concreto. Me lo he trincado. Es que ya sabéis que con el tema de los análisis hubo un momento en que tenía más proteína en casa que calzoncillos. Desayuno en esta mesa tranquilamente viendo vídeos de YouTube con la tele de fondo. Pero yo no veo la tele. La tele me hace compañía. Pero yo no la veo. De vez en cuando he hecho alguna miradita. Pero yo sobre todo veo vídeos de YouTube. De verdad. Para mí la tele ha muerto. Y normalmente cuando desayuno que veo vídeos, cuando como que veo vídeos o cuando ceno que como vídeos... Que como vídeos. Que veo vídeos también mientras ceno. Pero digamos que esos son mis momentos de ocio. Mis recreos. Porque el resto del día... Es que no quiero dar asco. Pero el resto del día estoy creando valor, señores. No paro. ¡Activo! Ese día que documenté en concreto era un día que tocaba grabación. Porque hay días que grabo, días que edito. La cosa es que el horno está siempre funcionando. Pues ese día era día de grabación. Por lo cual yo en esos días prefiero entrenar por la mañana. Me quito el entrenamiento y tengo toda la tarde para crear valor. Venga, os lo digo así que todavía alguno me da dislike por no decirlo así. Para crear valor. Y una vez que me termino la papilla, pues como voy a entrenar después, cuando haya hecho la digestión. Empiezo a tomarme el pre-entreno, ¿no? Para que me suba la tensión. Para activarme de verdad. Y yo utilizo este en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo compro en el de Caldón. Sí, sí, soy así. 2020, el año de la tecnología, de los pedidos online. Y yo paso por el de Caldón y me los compro. Que sí, que todo el mundo los pide. Yo me los compro en el de Caldón. Y tomo este, que me va bastante bien. Y esto no es publicidad. Simplemente estoy contando mi día a día y esto está presente en mi día a día. De hecho, esto me da la vida, ¿eh? Porque entre grabar, trabajar, editar, entrenar... Esto a mí es una herramienta súper útil. Gracias. Mientras me empieza a hacer efecto el pre-entreno y empieza a ser persona, voy mirando los mensajes que me mandáis por Instagram. Porque Padre Zorro está muy solicitado. Tengo muchos zorretes. Y bueno, pues tenéis siempre como muchas dudas. ¿Por qué no me quiere ella? ¿Me van a crecer los gemelos? ¿Es bueno hacer vomitar la sardina antes de ir a entrenar? No hay dudas varias. También suelo mirar los correos como si fuera un influencer importante. Porque muchas veces te salen propuestas de colaboración. Mensajes un poco turbios de empresas que suenan raro. Y bueno, pues tienes que leerlo y contestar y eso. Negociar a veces. Dame más dinero. Aquí, que pegue. Si veis en las imágenes que habrá puesto producción y me veis con dos ordenadores así, como si fuera eso, el centro de la NASA. No es postureo, chicos. Me he comprado un ordenador nuevo y tengo que pasarle pues un montón de cosas del ordenador viejo. Que si la música, que si el saco de los memes, bueno. Un montón de cosas. Que si descargarme el editor, bueno. Muchas cosas para poder empezar a operar con él. Entonces estoy haciendo como una especie de... Y chicos, una vez que la droja hace efecto en el organismo, me voy a entrenar. Vale chicos, las once y media de la mañana. Estamos activos. Vamos al gimnasio. Que habrá poca gente ahora y vamos a poder grabar. Peculiaridades de la vida de un calvo desalmado. Yo voy cambiado ya con la ropa de deporte. A mí me parece una pérdida de tiempo brutal. Y un trabajo innecesario lo de ponte ropa de calle. Llevar la ropa de deporte en la mochila. Cámbiate allí. O sea, te cambias un montón de veces. Te cambias en casa. Luego te cambias allí. Luego te vuelves a cambiar allí. Y luego... Pa' casa. Entonces yo lo que hago es... Voy cambiado directamente. Y me ducho en casa. Incluso muchas veces salgo de entrenar. Voy con la misma ropa del entrenamiento. A hacer la compra. A ver, Fiti Pali. Voy a hacer la compra. Y después ya llego a casa y me cambio. Y como podéis ver chicos, tecnología de la NASA. O sea, un soporte preparado para la cámara. Aquí, youtuber profesional. Y chicos, el cinturón siempre bien puesto. Activo. Activo mi pana. Antes de empezar con el entrenamiento, como el Tito Pico ya no es un niño. Tengo un ritual como para preparar el cuerpo para la batalla. Me gusta soltar las piernas con el rodillo. Hago algunos estiramientos dinámicos. En general, me gusta sentirme liberado y que he entrado en calor antes de empezar a darle caña. Y cuidado, porque realmente parece que estoy preparando mi encuentro con una bella dama. Para el que viva en Narnia y no se haya enterado todavía y se espere un entrenamiento fitness, ¿no? El típico ahí de bombeo, pecho banca, un poquito de bíceps. Entonces, yo practico halterofilia. Por lo cual, si esperas un entrenamiento clásico, este no es el sitio indicado. Chicos, os voy a leer un poco lo que he tocado hoy. Cargada de fuerza. 10 series de 2 repeticiones. Con una escala de esfuerzo percibida del 8rp. Y después buscaríamos 3 intentos extra para buscar una repetición pesada del día. Después nos toca push press, en el que toca un 5x5. Después de terminar la tarea, lo que me manda el coax que tengo que hacer, de halterófilo aquí, que lucha por sus sueños también. Pues acabo el entrenamiento con un circuito metabólico. Y ese día en concreto fue corto porque iba un poco justo de tiempo. Básicamente, el circuito consistía en traer el trineo con la cuerda, hacer 10 flexiones en el suelo, llevar el trineo y hacer 10 flexiones en el suelo. Y eso sería una ronda. Hice 5, creo. Y todos los días cambio los circuitos. Otros días meto a lo mejor pecho banca, puedo meter remo, puedo meter dominadas, puedo meter ejercicios más clásicos, ¿no? Hago un popurrí de la leche. Y yo feliz. Después del entrenamiento y sin ducharme a lo buen zorro, voy directo al supermercado a hacer la compra. Y bueno, mi compra es mejorable. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. Estoy vivo, por lo cual, tan mal no lo estaré haciendo. Pero es bastante mejorable, porque mi compra es un poco repetitiva. No sé si esto os pasará también a vosotros, pero a mí me pasa. Luego llego a casa y normalmente cuando cocino pasta o arroz, aprovecho y lo hago a fuego muy lento y ese tiempo lo invierto en tomar el sol. Unos 30 o unos 45 minutos. Sí chicos, me estoy pasando la vida, aprovecho el tiempo al máximo. Doy asco, ¿verdad? Chicos, las 3 de la tarde hemos entrenado, hemos hecho la compra y estamos cocinando. Esos son 100 gramos de arroz en crudo y una rodaja de salmón que se hace con su propia grasa a fuego lento. Pues nada chicos, a comer. Pues ya estaría chicos, síganme para más recetas. Vale, y una vez que acabo de comer me pongo a producir valor, de verdad, al 100%. Algo que debéis saber es que yo no me siento ni me tumbo en el sofá en ningún momento del día. Y esto no lo digo de postureo, yo no me siento en el sofá en ningún momento. Todo el día lo paso aquí, editando, grabando, como, hago todo absolutamente aquí. No veo la tele, no juego videojuegos, no veo series, estoy súper concienciado con cambiar mi vida y sé que tengo que trabajar mucho y meterle muchísima dedicación. Repito, no quiero dar asco, pero es lo que estoy haciendo actualmente y tenéis que saberlo. Yo tengo muy claro cómo quiero que sea mi vida, la vida que quiero vivir y sé en cierto modo cómo se consigue. Y todo ello pasa por mucho, 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 mucho trabajo. Por lo cual, para mí, el tiempo es el recurso más valioso. Y aprovecho todo el tiempo disponible en intentar conseguir mis propósitos. Otra cosa que debéis saber es que yo siempre, antes de ponerme delante de la cámara, tengo un ritual para arreglarme y ponerme así como bien presentable para vosotros. Me arreglo exactamente lo mismo para una cita... Sí, una de esas que yo no tengo. Para una cita que para un vídeo. ¿Eh? No os podéis quejar. Me rapo la cabeza con una maquinilla. Con otra maquinilla me arreglo la barba. Y después, con una cuchilla, pues me hago la forma de la barba, ¿no? Me afeito las partes que me tengo que afeitar. Y así. A ver, no te voy a decir que estoy hermoso, ¿vale? Pero yo qué sé, re lindo, podríamos decir. Una vez que estoy bien re lindo y hermoso y me podría empotrar una bella damisela, si tengo la estructura del vídeo ya organizada, me pongo manos a la obra. Porque ponerme a grabar también tiene otro ritual. O sea, yo tengo ritual para empezar a entrenar. Tengo ritual para adecentarme y luego tengo ritual, pues, para poner esto aquí en acción. ¡Vamos! Mi oficina de youtuber, o como dicen los mozos, el setup, consta de dos focos, uno y dos, la cámara encima del trípode, el micro y la iluminación del fondo. Los focos no están colocados de cualquier manera. Digamos que este es el principal y este, el secundario, porque está más lejos y viene como en 45 grados, que es como para borrar sombras. Este ilumina más de manera directa y este borra sombras. Guay. Chicos, la merienda. ¿Qué suelo merendar? Un vaso de leche con proteína de suero otra vez. Sí, suelo tomar más o menos dos cazos de proteína de suero al día. Bien de nitrógeno. Y bueno, pues un vasito de leche como los nenes buenos. Producción, hazme bullying. Hola chicos, ¿qué tal? Comprobación de audio, micro, imagen, enfoque, todo ok, todo en orden. Hola chicos, ¿qué tal? Pues sí, este es mi ritual antes de grabar. Comprobar que está todo correcto. Yo estoy donde tengo que estar, bien encuadrado, bien enfocado y que la iluminación y los ajustes, porque tengo la cámara en manual, sean los correctos. Y una vez compruebo todo, pues ya empieza a desarrollar. Y esta es como la prueba. Hola, ¿qué tal? Señores, son las nueve y media pasadas. He terminado de grabar el vídeo. Me voy a poner ahora a editarlo. No a editarlo al completo, sino la parte más tediosa de la edición, que son los cortes. Ahora os lo enseño y os lo explico. Y esto implica momento gafas. No me gusta ponerme las gafas. Pero si no me dejo los ojos. Con momento cortes me refiero. Pero yo tengo aquí el archivo en bruto y, claro, mientras hablas vas haciendo, pues, paradas, ¿no? No hablas del tirón. Entonces, pues bueno, un corte, para poner un ejemplo, sería esto. Mi entrada, por ejemplo, ¿no? Vale, pues aquí seguramente le doy corte y esto sería la entrada. Señores, podría estar empotrando a una bella dama. Podría, pero no. Vengo aquí a ver a mi familia. Y aquí el otro corte. Entonces, tacatá. Y así, durante todo el vídeo, hasta tenerlo, pues, fluido, ¿no? Del tirón. Todas estas paraditas que hago. Ves, por ejemplo, aquí bebo. Aquí bebo, me lo tomo con tranquilidad. Un tío súper famoso. Un tío súper carismático. Pues así, hasta que acabe todos los cortes. Y ya mañana sí, mañana ya le meto, pues, la música, los planos, el zoom y todas esas cosas que a mí eso me divierte. Pero lo de los cortes es un coñazo de la hostia. Así que lo voy a hacer, chicos. Bueno, ya ahora llega la hora de la cena. ¿Y qué suele cenar vuestro calvo furioso? Soy un poco repetitivo con la cena. Normalmente ceno pollo a la plancha con tomate y pepino. Y tan feliz, ¿eh? De verdad. Después de cenar me suelo dar algún pequeño recreo y empiezo a socializar, pues, con la familia, con los amigos. Le escribo a ella. Ella no me contesta. Pero bueno, yo le escribo. Y bueno, pues tengo un poquito de recreo antes de ir a dormir. Y bueno, chicos, llega el momento en el que la fiera se va a la cama a descansar y a cerrar sesión. Mi cama es de 1,50, que para mí solo, que encima soy del tamaño de un pinipón, para mí es enorme. Y yo ahí estoy todo feliz. 1,50 para mí solo podría compartirla con una bella damisela, pero no será el caso. Encima tengo unas luces sensuales que se pueden emplear, pues, para la lectura. O bueno, pues se pueden emplear ahí para hacer un poco el simulacro de la reproducción humana, ¿eh? La cosa es que antes de dormir suelo leer 10 minutos. La intención siempre es más, pero se me funden los plomos y cerramos sesión. Por lo cual, Padre Zorro se queda dormidito y un día más luchando por sus sueños. ¿Qué os ha parecido, chicos? Vaya mierda de vida, ¿eh? Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya parecido interesante, que nadie me copie porque mi vida es una puta mierda. Seguro que estáis disfrutando muchísimo más con la vuestra. Y chicos, muchas gracias por todo. Muchas gracias por tener interés en la vida de un calvo. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, un saludo, un abrazo y hasta luego.